Ya nos pasamos del minuto 21 de juego, se mantiene el 0 y 0 en el Gigante de Arroyito en este primer tiempo la tiene Carrizo, se viene la Academia Rosanina con el juego de Carrizo el toque para Aniel, la devolución para Carrizo que de primera lo ubicó a Mendes tiene espacios Méndez, después de dar al arco le dio al arco, golazo ¡Gol! ¡Y Rosario Central! ¡Y llegó la más maravillosa música para la Academia Rosanina del Gigante Jesús Méndez! Asciende la Cruz del Sur, la clavó en el arco de Luis Ojeda el jefe de los guerreros de Miguel, hace delirar a todo el Gigante y no gana Central, 1 a 0 al minuto 22 de juego de este primer tiempo Jesús Méndez para el primero Estaban todos allí intentando entrar desde la derecha al medio Méndez sacó un remate extraordinario fue un golazo al ángulo, se estiró Ojeda por supuesto nada que hacer para el arquero de Argentinos extraordinario surdazo de Jesús Méndez la gente por eso lo aplaude de pie golazo para abrir el partido, 1 a 0 para Central Es el primer gol de Jesús Méndez en este campeonato el número 12 con la camiseta de Central para el jugador que hoy cumple 150 partidos vistiendo esta casaca ya estamos llegando al minuto 26 de juego de este primer tiempo en una producción integral del fútbol para todos estamos viendo Rosario Central 1, Argentino Junior 0 fútbol para todos bien argentino con nuestras canchas, nuestras agentes y nuestros ídolos y va Delgado y sigue Delgado y la pidió el Pachi y Delgado con el centro la tiene el 10 10 por el segundo ¡Gol! 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 de Rosario Central de Fran Toniel del héroe sí del héroe que llegó de trelego a Rosario para ser ídolo académico y poner el 2 a 0 el minuto 26 de juego de primer tiempo Fran Toniel por el segundo para el Canalla miremos argentinos ¿no? allí puede Niel entrar cuando toma la pelota del pase de su compañero que llegaba desde la izquierda pasa entre los dos hombres de argentinos no lo pueden contener tampoco Geda y Niel con este 2 a 0 el promedio del primer tiempo y Franco Niel no gritó su cuarto gol en este campeonato con la camiseta del Canalla llega a 6 en la Academia Rosarina con este gol ex ex exactamente por eso no gritó el gol tiene un pasado en argentinos dos veces entre el 2004-2008 y después entre el 2010-2011 90 partidos 18 goles para el chiquito en argentinos juniors deliran los hinchas de la Academia Rosarina el gigante fútbol para todos en la felicidad del pueblo mientras el sol del 25 viene asomando y con ello habrá otra gran jornada para recordar la reconquista popular de hace 11 años ya cuando a Néstor si a Néstor no lo vieron venir y hoy es una realidad este proyecto nacional y popular y ahí va argentinos con el juego de Iniguez Iniguez que le daban arco gol 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 de argentinos juniors y llegó la más maravillosa música para el bicho con el gigante que bien le dio el pelo a Gaspar Iniguez para el descuento de argentinos ahora la cosa está 2 a 1 al minuto 25 y un poco más justo ¿no? se lo merecía argentinos Iniguez buen remate no llegó Caranta se tiró a ese palo un poco sorprendido pero bien por Iniguez que sacó ese derechazo tocó en el palo y adentro buen remate buena ejecución buena definición y justicia por todo lo que buscó también argentinos bueno después de 530 minutos que no marcaba un gol argentinos juniors el último había sido Barzola en la victoria contra Vélez en la fecha 13 37 de juego ya lo gana Central 2 a 1 Méndez para Carrizo ahí va Carrizo gran cierre de Freire pelota al lateral hasta aquí el mismo resultado que en el inicial 2013 goles de Goyero para el bicho Abreu de penal y Acuña mirá vos buen dato que nos da Colomar también la definición del campeonato estará en las pantallas del fútbol para todos a las 17 y 30 de mañana River Quilmes Tigre Estudiantes Gimnasia Boca que bien la hizo Acuña ahí va Acuña ya se metió en el área resuelve él resuelve Acuña gol Rosario Central y llegó la más maravillosa música para la academia Rosarín en el gigante fue el cachete nomás y ahora sí todos a bailar cachete con cachete ombligo con ombligo Acuña por el tercero Central 3 Argentino Junior Sur al minuto 38 de juego del segundo tiempo y te diría que fue la de más claridad profundidad y calidad seguro extraordinaria jugada toda de él de Walter Acuña que decíamos que había empezado trabajando por la izquierda esta la empezó por la derecha fue sorteando obstáculos pasando por entre los hombres de Argentinos gran jugada mejor definición nada que hacer para Ojeda la acomodó yo al fondo de la red y ahora sí volvió a crecer la ilusión de quedarse con los tres puntos para Central y se le va el sueño Argentinos de su último partido en primera y el trabajo que estaba haciendo por empatar el juego es el tercero de cachete Walter Acuña en esta cancha le había convertido a gimnasia también a All Boys y es el quinto que convierte con la camiseta de la Academia Rosarina se va a venir con la número 9 el chino Lula solamente se queda Lucas Rodríguez en defensa de Argentinos fueron todos a buscar este descuento un nuevo descuento Barizón el primer palo viene el centro Barizón en la peinada el cabezazo gol Freire gol de Argentinos Junior Federico Freire un nuevo descuento de los de la Paternal que siguen despidiéndose con dignidad con la dignidad de los grandes pero que enfrentazo bárbaro decíamos antes se merecía el empate Argentinos si claro pero la cachetada de Acuña con ese golazo del 3 a 1 y la cantidad de minutos transcurrido del segundo tiempo bueno uno pensaba que volvía la alegría o el descanso en el partido para Central no puede descansar Central le quedan más de 5 minutos al partido con el descuento y todo y aún Argentinos está vivo 3 a 2 por el gol de Nico Freire bautismo de Freire en la red y sonrisa de Luichi que lo puso para eso Argentinos marcó dos goles como si está entre un partido en 8 partidos se había marcado 1 arriba arriba Neri Domínguez se la terminó llevando el piscu el piscu que la jugó para Ramírez Ramírez lo habilitó a Lucas Cano Lucas Cano y la maniobra sigue Lucas Cano la espera de Zlatan pelota para Rodríguez que mete el centro ahí va Zlatan también el piscu la recibe por el otro lado Serrano sigue Serrano contra la línea de fondo ahí va Serrano contra la marca de Méndez y de Delgado sigue Serrano sacó el centro pero ya fuera de los límites del campo hay un jugador tendido sobre el área de Cananta mientras tanto el banderín que marca el córner quedó totalmente destruido gran partido de Argentinos mira debe ser triste el momento como cuando descendés no es trágico es triste simplemente estamos hablando del fútbol siempre digo yo de ciertos lugares ya no hay retorno del anciano al B se vuelve rápidamente si te lo propones cuando el árbitro Alejandro Castro marca el final del partido gano central 3 a 2 en un partidazo por eso se han saludado los entrenadores Russo y Borri por el espectáculo que han brindado Javier Javier estamos con Miguel Ángel Russo bueno objetivo cumplido Miguel Centro la sudamericana bueno por esta gente pues seguimos trabajando con un grupo de chicos a veces te hace doler la cabeza pero es el camino este bueno la gente los despide con aplauso señal de que han hecho muy bien las cosas en este campeonato es un club con presión acá son 35.040 hay que jugarlo no es para cualquiera por eso las claves son los jugadores nuestros estabilizaste en primera ahora los objetivos me imagino ya serán otros con más objetivos más altos que acomodarnos es bueno por la gente y vamos a seguir muchas gracias vamos a seguir vamos a seguir Gracias.